En este caso tenemos que hablar de la ex presidenta de la nación, actual precandidata a vicepresidenta por el espacio Frente de Todos, Cristina Kirchner, que ayer tuvo, bueno, una buena noticia porque finalmente fue sobreseída en otra de las causas que le había iniciado el superjuez, ¿Es Claudio Bonadio? ¿Te acordás que habían dicho que se había robado hasta un bastón presidencial? Bueno, finalmente lo dictaminó otro juez, pero había sido pedido este procesamiento por parte de Bonadio. Julián Ercolini sobreseyó en el día de ayer a la expresidenta Cristina Kirchner por una inexistencia de delito en la causa que investigaba el hallazgo, bien digo, de un bastón presidencial en un allanamiento en su casa de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, además ordenó devolver el bastón a la exmandataria. El magistrado realizó una denuncia penal, aparte, bajo la sospecha de que se trataba de aquel que utilizó el expresidente Arturo Frondizi, perteneciente al Museo de Casa de Gobierno y que había sido sustraído. En la pesquisa se estableció que el bastón es aquel que fuera donado por los familiares del expresidente Cámpora al expresidente Néstor Kirchner y en consecuencia no sería aquel sustraído al Estado Nacional, concluyó Ercolini en su fallo. Además, remarcó que los exfuncionarios nacionales Tayana y Alberto Fernández, asistentes al acto celebrado el día 28 de diciembre de 2006, en el que el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, recibió los atributos presenciales donados por los familiares del también exmandatario Héctor Cámpora, declararon como testigos y reconocieron el bastón en fotografías. Además, ratificaron que se trató de un regalo personal, calentito los panchos para muchos, quedaron con esta decisión del juez Ercolini. ¿Qué tanto tiempo quedó esa foto? ¿Tenía que ver con ese momento? Bueno, pues estaba como fija, allí está Héctor Cámpora, queda como fija esa imagen, la de Cristina Kirchner que fue sobreseída en otra causa por la que estaba procesada.